Bueno, nos vamos al encuentro del móvil con Magdalena Correa. Adelante, Magui, por favor. Humberto, retomamos el contacto y cambiamos ahora por un momento de información. Vamos a meternos de lleno en lo que es la campaña electoral. Se confirmó finalmente esta alianza de cara a las elecciones de octubre entre el sector del diputado Fernando Amado, la Unión Nacional de Izquierda Republicana, unir ese sector que se conformó, que en un principio estuvo conformada también con la alternativa, luego se separó esa alianza y Fernando Amado finalmente y su sector decidieron acompañar la candidatura de Daniel Martínez. Pero vamos a contar un poquito de qué trata esta alianza electoral, sobre todo también para que el televidente entienda un poco más. No es que unir pasa a ser por lo menos un sector dentro del Frente Amplio, sino que es una alianza estratégica de cara a las elecciones. Buenos días, Amado. Buenos días, en principio obviamente hacernos eco de un día especial ante el fallecimiento de la señora del Presidente de la República. Tanto es así que con el ingeniero Daniel Martínez teníamos una reunión en las 13 horas, que era pública y que la idea era comenzar el trabajo de este nuevo espacio político progresista y decidimos posponerla, en señal de respeto para el día de mañana a las 11. Es tal como tú lo decís, esto es un acuerdo electoral, político electoral, de nuestro sector con el candidato a presidente, Daniel Martínez, por fuera del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio obviamente va a ser parte de los progresismos que apoyarán a Daniel Martínez, pero nosotros somos uno de ellos. Incluso te diría más, nosotros no aspiramos a que unir sea la marca distintiva de este espacio nuevo progresista que vamos a presentar a la ciudadanía en ochenta y pico de días en la elección, sino que lo que aspiramos es realmente a construir rápido, porque evidentemente los tiempos apremian, ir a buscar una cantidad de figuras progresistas que nosotros sabemos que son progresistas, profundamente progresistas, pero se sienten muy disconformes con el Frente Amplio y que este espacio podría ser sin duda un lugar en el que se sintieran cómodos. Una de las características centrales del espacio político es la independencia, es que mantenemos toda la independencia que teníamos hasta ahora. Nosotros no tenemos vinculación alguna ni con la orgánica del Frente Amplio, ni con el plenario, ni con el frente, sí con el candidato, que es nuestro candidato común rumbo a la elección. Y realmente sentimos la necesidad de que en un momento, en una elección muy disputada, en donde notoriamente la bipolaridad es una de las características, está muy polarizada y hay un cruce de caminos en el país entre progresismo y conservadurismo. Bueno, nosotros como izquierda republicana, como vallistas de izquierda, que venimos repitiendo hace una década que somos de izquierda, que el vallismo de Valle de Ordóñez es de izquierda, que el Partido Colorado tenía que cambiar si pretendía volver a reconquistar esa masa popular y ciudadana que se siente vallista de Valle de Ordóñez, pero que había emigrado al Frente Amplio en su voto. Bueno, todo eso que nosotros venimos diciendo y repitiendo convencidamente hace muchos años es lo que vamos a seguir diciendo y vamos a convocar no solo a vallistas, sino a una cantidad de progresistas que no importa ni su origen, ni su pedrigue. ¿Hay alguna figura con la que se haya hablado y se haya confirmado? Nosotros hemos hablado informalmente con algunas de ellas, las vamos a estar visitando, por supuesto que por un tema de respeto hacia la otra persona, pero además no solo por eso, sino por un tema de que queremos que salga. No puedo revelar nombres, pero sí vamos a ir a buscar a gente interesante, conocida, de distintos ámbitos, que se sienten progresistas y que... ¿Algunas que estuvieran alejadas del Frente Amplio, por ejemplo, y que usted decía, está desencantada con esa fuerza política y de repente en esta posición o en esta postura sí podrían acompañar? Es que hay dos formatos, o sea, hay progresistas que nunca se sintieron identificados con el Frente Amplio y por tanto quizás lo han votado de manera obligada porque no han tenido otra. Han sentido que lo más cercano al progresismo era el Frente Amplio. Y hay otros, sí, que habiendo sido parte del Frente Amplio, habiendo sido protagonista del Frente Amplio, bueno, se desilusionaron del Frente Amplio y sí siguen siendo progresistas y quieren formar parte de un espacio que notoriamente además va a ser un espacio que va a mantener esa actitud, digamos, controladora, esa actitud crítica que hemos tenido con el Frente Amplio tantas veces. Amado, la consulta es, ¿cuánto pesa la figura de Daniel Martínez como candidato a la presidencia para esta decisión? En caso de que hubiera sido cualquiera de los otros precandidatos, ¿ustedes se hubieran acompañado o es únicamente porque es Daniel Martínez esa figura? Pesa muchísimo. Yo te diría que lo que tú decís es totalmente atinado en el sentido de que nosotros somos un sector de izquierda republicana. Hay muchas izquierdas y cuando hay balotage, cuando el sistema electoral es de balotage, pasa en todo el mundo, es muy común que las izquierdas, las distintas, las populistas, las marxistas, las republicanas, las demócratas cristianas, en general cooperen, se unan, como también lo hacen las derechas. En Uruguay esto no se daba tan lineal, pero en esta elección es muy notorio que las izquierdas nos vamos a alinear en uno de esos polos y las derechas en el otro polo. ¿Por qué? Porque realmente hay como dos proyectos de país en pugna y no solo eso, yo creo que la tensión no es solo entre conservadurismo y progresismo, sino entre algo que Real de Azúa calificaba como el impulso y su freno. Nosotros estamos en un momento en donde necesitamos seguir impulsando cambios y reformas estructurales. Si no hubiera sido Daniel Martínez, no acompañaban entonces. Por supuesto, nosotros lo decíamos antes de las elecciones internas, nosotros tenemos que ver qué pasa en las elecciones internas, quiénes son los candidatos y naturalmente no es lo mismo que en el frente amplio sea Daniel Martínez que otros. No es lo mismo que en otros partidos fuera Sartori que la Rañaga. Yo te ponía este mismo ejemplo en algún móvil que hicimos unos meses atrás. Entonces, sí, notoriamente la figura de Daniel Martínez a nosotros nos da, primero, la tranquilidad de una figura que tiene la capacidad autocrítica, es decir, el progresismo no es monopolio del frente amplio, sino que es algo que excede al frente amplio y hay progresistas fuera del frente amplio. No solo eso, sino que los voy a buscar a su casa. Le hago un planteo respetuoso, trato de incluirlos en una acumulación político-electoral y no solo eso, les doy la total libertad en ese marco de su candidatura a seguir siendo ellos mismos. Y Martínez ha demostrado, eso también es cierto, que es un candidato que viene en un momento histórico de recambio generacional en el frente amplio de su liderazgo, pisando fuerte y cambiando lógicas a las cuales estamos acostumbrados al frente amplio que Martínez notoriamente no ha seguido. Amado, le agradecemos este contacto con Adrián. No, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. Bien, muchas gracias.